¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buda Azulgrana. Pasó un nuevo partido de San Lorenzo y hoy vamos a hablar de la magnífica golea del ciclón por 3-0 en Brasil frente a Atlético Paranaense. Hace mucho que no se vio un partido de los dirigidos por Diego Aguirre así. San Lorenzo ganó con coraje, autoridad y buen juego. A lo largo de los 90 minutos, Atlético Paranaense prácticamente no inquietó el arco defendido por Nicolás Navarro, que cada vez se afianza más en la titularidad. Y como hace mucho no venía sucediendo, la figura del partido de esta vez fue el equipo. Desde el comienzo del partido San Lorenzo empezó a afianzarse en el mediocampo, algo que era un déficit en el equipo en los últimos partidos. Y a eso se le sumó el muy buen rendimiento del triángulo en el medio compuesto por Musis, Belucci y Ortigosa. Y a eso se le sumó la ayuda de Merlini, que hace rato viene teniendo buenos partidos, y el regreso de Cerruti por la banda derecha. La línea 4 del fondo de San Lorenzo recuperó la tranquilidad y la solidez defensiva que no tuvo en todo el 2017. Muy buen partido de la saga central, Angeleri Caruso, y también muy buenos rendimientos de los laterales, Pablo Díaz por la derecha y del juvenil Gabriel Rojas por la izquierda. Y también un gran partido de Nicolás Blandi, que demostró su jerarquía siempre y cuando tenga un buen acompañamiento en el frente de ataque. El primero gol de San Lorenzo es el sueño cumplido para todo aquel entrenador que trabaja las pelotas paradas a lo largo de la semana. En lugar de tirar el centro del área, como sucede en casi todos los corners, Rojas salió jugando con Belucci, quien se le acedió a Musis, y estabilitó una vez más al juvenil Gabriel Rojas, que tiró el centro con su pierna menos hábil. De esta forma las referencias en el área se perdieron y los centrales quedaron descolocados con sus marcas. Esto explica por qué Pablo Díaz residió tan solo en el área, y párrafo aparte para el gran cabezoso chileno que determinó el 1-0. A partir de ahí el equipo empezó a dominar la pelota y jugó con el nerviosismo atlético paranaense, presionados además por la impaciencia de su hinchada. En el segundo tiempo, los avances de San Lorenzo comenzaron a sucederse uno tras otro, pero la falta de definición empezaba a preocupar a más de uno porque el resultado de 1-0 era demasiado corto. Sin embargo, uno no jugaba Rubén Bota recibe en el mediocampo, y como venimos diciendo en los últimos videos, bien en franca levantada, abre el juego para la derecha para Fernando Bellucci, que envía el centro de primera para que Nicolás Blandi determinar el 2-0, la tranquilidad del equipo y el de ir en la tribuna del ciclón. Algo no menor en esta segunda conquista es que en el festejo, el primer jugador en abrazar a Blandi es Gonzalo Bergesi. Para todos los que inventaban internas en el grupo y también un cortocircuito entre los jugadores y el cuerpo técnico. Con la tranquilidad del segundo gol, solo quedó tiempo para que el ciclón se dedicara a circular la pelota a lo largo del terreno del juego y sobre el final llegó el merecido gol de Rubén Bota, que además por la diferencia de gol lo ubican a San Lorenzo II en la tabla de posiciones del grupo 4 de la Copa Libertadores por encima del Atlético Paranaense. ...de Bellucci, Blandi pierde ante Otavio, Mercier, allí va el Pichi, en cara a Mercier, lo tiene Bota, lo tiene Bota, 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 ¡Gol, gol, gol, gol! De esta forma, San Lorenzo depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final. Si el ciclón gana, sin importar la diferencia del gol, ya está clasificado. Ahora, si empata, también tiene que rogar que el partido entre la Universidad Católica y Atlético Paranaense también finalice empatado o con una victoria de los chilenos siempre y cuando no sea por más de un gol. El empate de San Lorenzo sería un resultado peligroso, ya que a la Católica y Atlético Paranaense no les sirve el empate y por lo tanto van a salir a matar o morir buscando los tres puntos. ¿Te querés enterrar cuando subamos nuevos videos? Suscribite a nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones. Déjanos abajo en los comentarios sobre lo que te gustaría que hablemos en el próximo video. Gracias por ver el video.